El Cabildo autorizó una prórroga para presentar la cuenta pública bimestral de noviembre-diciembre y es que no se tenía lista. Ante esto, la regidora de Movimiento Ciudadano, Mayela Enríquez Herrera, asegura que realmente no se tenían listas las cuentas y que así como dijeron que no iban a salir de vacaciones, pues esto demuestra lo contrario. Los directores sí salieron de vacaciones. Sí, porque no se tiene todavía la cuenta bimestral y es de noviembre-diciembre de 2015, que ya, claro que sí, pues siempre se nos ha entregado extemporáneamente, fuera de fecha y todo, y pues es del bimestre noviembre-diciembre de 2015. Entonces, pues no es necesario esta prórroga, se supone que se está trabajando desde diciembre para cerrar bien el año, todo, pero nada más es la cuenta bimestral, noviembre-diciembre. Así es, de que no tuvieron vacaciones y pues que estaban trabajando, ¿sí? Pero pues no es la justificación para que no entreguen en tiempo y forma la cuenta bimestral o los estados financieros de noviembre-diciembre de 2015. Además informó que el exalcalde Esteban Villegas fue muy paternalista con los directores municipales. ¡Gracias!